La belleza de la mujer y el conocimiento sobre los destinos turísticos con los que cuenta nuestra tierra de lagos y volcanes se fusionan en un solo certamen, Reinas, Nicaragua. Tenemos cinco, cinco que vamos viendo su dedicación y su esfuerzo y su constante preparación para esa noche final, el 21 de septiembre, donde vamos a poder tener un derroche de representación de todos los departamentos de Nicaragua. En conferencia de prensa dieron a conocer que ya se han elegido a las representantes de Nueva Segovia, León y Chinandega, quienes junto a otras jóvenes que faltan por elegir en Carazo, Masaya y Granada, competirán por la corona este 21 de septiembre desde el polideportivo Alexis Arguello. En el certamen departamental realizado de Nueva Segovia tuvimos la participación de 22 jóvenes, de las cuales la joven Dayami Isa Aguirre es la representante del departamento de Nueva Segovia. Asimismo, el certamen departamental de Chinandega tuvo una participación de 18 jóvenes, de las cuales la joven Ligia Martínez es la reina que representará al departamento de Chinandega. Y en el departamento de León tuvimos la participación de 14 jóvenes preciosas en cada uno de estos certámenes, todas eran maravillosamente bellas. Asimismo, la joven que resultó ganadora de este certamen fue la joven Fabiana Acosta, reina del departamento de León. Orgullosamente vengo del municipio de la reina de Amalpaisío y este año por primera vez en 82 años que tiene mi municipio nos llevamos la primer corona. Y es lo mejor de todo que es de la primera edición de Reina Nicaragua. Me siento orgullosa de representar a León, de representar su historia. Esta y otras noticias en nuestras redes sociales.